Uno de los objetivos de este encuentro académico es compartir con nuestras abogidades los resultados de este Congreso con la libertad que sirva como instrumento para el cumplimiento de los objetivos globales del desarrollo adoptado por los bienes mundiales para promover el planeta y asegurar la prosperidad para todos, como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible, entendido este en su integralidad, crecimiento económico, sostenibilidad ambiental y el de hecho más normal es urgente, opciones que esperamos gestionar de unidad en la gran responsabilidad de los tres órdenes del gobierno tiene para la boda de las acciones y el de la acumulación de políticas públicas que contribuyen a la diminución de la contaminación, la conservación de los recursos naturales y el cuidado del ambiente en beneficio de la calidad de vida de los individuos. A los integrantes del comité organizado de nuestro Congreso, tenemos sentido agradecimiento por su dedicación e interés para la realización de este importante evento actual de mi mundo. En la lógica industrial, los países industrializados no sufrimos su biodiversidad y la alta biodiversidad dificulta la industrialización que requiere, pues, como generar producción en serie y una lógica distinta. Y en ese seminario al final concluyeron que la manera de que no se convierta en una maldición económica para los voluntarios de estos países en ricos y biodiversidad era que a través del conocimiento se encontraran formas en las cuales se pudieran conectar al mercado, o los mercados con la riqueza, que se pudiera aprovechar esta riqueza natural de una manera que no comprometiera. ¡Gracias!